¿Qué es la conclusión de un proceso que iniciamos hace dos semanas? ¿Qué es la conclusión de un proceso que iniciamos hace dos semanas? Si quieren realmente dedicar al canto, pueden lograrlo y con creces. Y da un paso al frente para recibir este premio como tercer lugar, Ricardo Vergara. ¿Quién nos interpretó? Solamente tú. Y este segundo lugar recae en... Daniela Guzmán. ¿Quién nos interpretó? ¡Aleluya! Y el primer lugar hace entrega del premio la señora Susana Lépez, presidenta de nuestro jurado. Invitamos a pasar al frente a Cristel Rodríguez, quien nos interpretó Oye de Beyoncé. La verdad es que no me tenía nada de fe, de verdad. No me gusta creer que soy mejor que todos, la verdad es que no soy yo. A mí me gusta cantar y es lo que vengo a hacer. Incluso todo casi partió apoyando a mi mejor amiga, que sacó el segundo lugar. Vinimos juntas. Más que nada fue por diversión, nunca fue por un tema tanto de competitividad. Hace falta en Concepción espacios así. Todos conocemos IDAM o algún otro instituto musical, pero que la oportunidad para los niños pararse en un escenario y hacer lo que les gusta es bueno, porque al final los motiva aún más para seguir creciendo. El arte es una manera de poder sensibilizar, de poder abrir la mente, de poder motivar a los niños. Es una herramienta más en la vida. Para mí la educación musical tiene que ir a la par con las otras enseñanzas, así como el deporte. Y también ahí parte la profesionalización del niño, o sea, dar las herramientas al niño para que puedan elegir a futuro con una razón concreta lo que quieren hacer. Si ustedes aman lo que hacen, si les gusta cantar, bailar, actuar, aprovechen estas instancias que son para mostrar la pasión que tienen ustedes. No las desaprovechen. A veces las cosas no se dan dos veces. Y eso, disfruten lo que harán. Muchísimas gracias. Gracias.